Pues vamos a transmitirles un poquito esta parte de la enseñanza de la medicina crítica y pues la visión que actualmente está justamente en la enseñanza de esta parte de la medicina bien importante. Ok. Bueno, pues esta parte de la medicina pues es una rama muy importante. La medicina crítica, lo que viene siendo la medicina que le llamamos de terapia intensiva, pues todos ustedes saben que es algo bien importante porque es justamente en donde el paciente literalmente tiene un buen pronóstico o tiene un mal pronóstico, ¿no? Esto quiere decir que muchas de las veces estos pacientes que están ahí pues tienen una esperanza, tienen una esperanza de vida para poder pues tener obviamente una calidad de vida suficiente y esto es algo bien importante porque las personas que se encuentran en este tipo de áreas tienen que ser entrenadas pues de una manera rigurosa, de una manera que prácticamente la educación es uno a uno. O sea, el profesor, el tutor está capacitando a un futuro médico de medicina crítica o de medicina de terapia intensiva y entonces esta enseñanza se vuelve muy mística, se vuelve muy personalizada, vamos a llamarlo de esta manera y eso favorece obviamente para el entendimiento, el comprendimiento y las diversas escuelas, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero a las diversas escuelas? Pues obviamente a los diversos hospitales que pues van obviamente acomodando un sistema de terapia intensiva, de medicina crítica que a veces es punta de lanza pues a nivel mundial, ¿no? Ustedes van a darse cuenta que las diversas áreas de medicina crítica en los hospitales no van a ser las mismas en un contexto que en otro, ¿no? Propiamente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pues tenemos unidades de terapias intensivas muy bien puestas, muy bien organizadas económicamente con muchos recursos y que bueno, sin embargo, a lo mejor el personal hace todo el esfuerzo porque salgan adelante este tipo de pacientes. Y habrá también aquí mismo en la Ciudad de México unidades de terapias intensivas con pocos recursos, con poco personal y que también de la misma manera tienen muchísimo entusiasmo porque los pacientes pues realmente les vaya muy bien, ¿no? Entonces, esta parte de la enseñanza tenemos que irla pues obviamente viendo desde un contexto diferente, ¿no? Bueno, nosotros sabemos o tenemos el concepto prácticamente que la medicina crítica es la medicina de alta especialidad, ¿no? De alta especialidad porque aquí por lo menos en México primero tienes que formarte como médico general y posteriormente tienes que hacer alguna de las especialidades que les llamamos troncales, que pueden ser urgencias, que pueden ser anestesiología, que puede ser medicina interna y posteriormente hacer medicina crítica. Vamos a decirlo así que sería una subespecialidad prácticamente la medicina crítica y en donde estos especialistas ya de bases troncales pues pasan a lo que viene siendo una medicina de terapia intensiva. Por lo tanto, les decía, el aprendizaje que tiene un especialista en medicina crítica pues es de la mano de uno de los profesores de terapia intensiva más experimentados a lo mejor en las unidades hospitalarias y que esto se va haciendo escuela. La misma enseñanza que recibió ese residente pues la va a ir pasando de boca en boca, vamos a llamarlo de esta manera, de práctica en práctica y esas enseñanzas pues obviamente se van heredando, ¿no? Es una situación heredada y con la medicina global que nosotros tenemos hoy en día lo que hacemos es que esta medicina actualizada pues se va difundiendo cada vez más. Vuelvo a insistir y yo comenzaba al principio que va a depender mucho de los recursos, de los recursos que tengamos en cada una de las sedes hospitalarias, pues este personal, este equipo médico, en algunas unidades inclusive a lo mejor no hay formación, solamente están las unidades de terapia intensiva, pero no hay como tal la formación propiamente, ¿no? Estos médicos especialistas prácticamente trabajan en unidades de cuidados intensivos donde se brinda propiamente la atención, ¿no? Que requieren de altos aparatos, ¿no? Como ustedes bien lo saben, hay que estar monitorizando clientes 24, 7, ¿no? Y entonces estos aparatos estamos hablando desde monitores, estamos hablando que miden constantes, estamos hablando a lo mejor de conexiones a un ventilador mecánico, estamos hablando a lo mejor de cuantificación, a lo mejor de orina, estamos hablando a lo mejor de infusiones de bombas de medicamentos, o sea, la situación tecnológica que hay en una sala de terapia intensiva es impresionante. Y los recursos que tenemos ahí adentro también son impresionantes, porque nos van a dar prácticamente muchas cosas que nosotros necesitamos para poder ir atendiendo a esos pacientes puntualmente, por un lado, y por otro lado, la situación de ir diagnosticando, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos recursos, que estos recursos son propiamente ajenos a lo mejor a las unidades de cuidados críticos, pero que necesitamos obviamente, ¿no? O sea, nosotros dependemos al 100% de un laboratorio. Necesitamos estar tomando muestras continuamente en los pacientes y necesitamos un laboratorio eficaz que nos esté retroalimentando con nuestras pruebas de laboratorio. Necesitamos también unidades de imaginología, en donde hay en las unidades de imaginología lo que va a pasar justamente es que nos van a estar alimentando muy probablemente también de imágenes, muy probablemente a lo mejor de estudios, muy probablemente a lo mejor de testers, que nos van a alimentar a nosotros para poder ir haciendo y cerrando esta parte de los diagnósticos que estábamos mencionando. Por lo tanto, la medicina de terapia intensiva, pues, es una de las subespecialidades, por lo menos acá en México, vital, ¿no? Importantísima en la atención médica. Y que esto va a mejorar, como lo decíamos, la calidad de vida de este tipo de pacientes que en su momento prácticamente o están muy graves, que tienen una enfermedad muy grave o que definitivamente ponen en peligro la vida a la mejor. Muchos de estos pacientes que salen de la terapia intensiva pasan a la fase de rehabilitación de la medicina. La gran mayoría de estos pacientes van a tener que ser rehabilitados para que puedan al 100% quedar útiles para poder entrar a un entorno laboral de nuevo, regresar a un entorno laboral, o propiamente a lo mejor estar funcionalmente para que él pueda desarrollarse día con día, ¿no? La medicina crítica también tiene un impacto significativo en las investigaciones médicas, ya que estos avances científicos, pues, muchos de ellos se aplican en las unidades de terapia intensiva para ver si esto tiene alguna importancia. Por ejemplo, nunca hubiéramos pensado, por ejemplo, nunca hubiéramos pensado que en el tiempo de COVID, por ejemplo, se hubiera investigado que era mucho mejor que un paciente estuviera boca abajo, intubado. Yo creo que si a lo mejor en algún momento dado a los grandes maestros de la medicina crítica les hubieran planteado esta situación de que en un futuro los pacientes van a ponerlos boca abajo para ponerlos intubar y que esto mejorara las situaciones pulmonares del paciente y que acortara los días de estancia de este tipo de pacientes, yo creo que no se lo hubieran imaginado jamás, ¿no? Entonces, cosas tan pequeñas a lo mejor como eso, pronar al paciente ha tenido un impacto significativo en las terapias intensivas. Y esto, obviamente, día con día se va pasando de voz en voz. Hoy, como ustedes bien lo saben, la medicina prácticamente está pasando una investigación, está pasando una aportación del otro lado del planeta, pero nos está llegando la información prácticamente instantánea, ¿no? La información hoy en día es instantánea y esto hace que nosotros día con día estamos actualizados. Sabemos de antemano también que no todo lo que se produce científicamente tiene un impacto. Debe de tener su evidencia y eso lo sabemos de antemano. Sin embargo, sin embargo, sí me puedo ya dar cuenta qué están haciendo del otro lado del planeta y qué están haciendo en estos avances, pues en ciertas situaciones que puedan existir en alguna enfermedad, en la evolución de alguno de los pacientes. Entonces, vámonos desde la parte más simple, a lo mejor que desde la edad media propiamente se concebía la situación de la medicina, ¿verdad? Prácticamente con unos principios, a lo mejor, y estos principios eran con la situación de atender cada uno de los principios de los humores de las personas y que principalmente a lo mejor habían cuatro, ¿no? Lo que vienen siendo la situación de la flema, ¿verdad? La sangre, la bilis amarilla y la bilis negra, que eran conceptos muy actuales en su momento, que eran conceptos que a lo mejor no los habían entendido en ese momento, pero que sin embargo fue evolucionando esta situación. Y a lo mejor hoy en día, yo pongo este ejemplo propiamente porque muchos de ustedes, a lo mejor estoy casi seguro que esto les dará como risa, ¿no? Y dirán, ¿esto qué tiene que ver? O sea, esto ya no tiene nada que ver, no es aplicativo. Pues sí, en efecto, no es aplicativo hoy en día, pero hace muchísimo tiempo sí era aplicado, sí se seguían estos cánoles, sí se pensaba en ese momento. Nosotros a lo largo del tiempo y en un corto tiempo hemos evolucionado muchísimos años. Esto quiere decir que hemos ganado muchos años de investigación, de avances tecnológicos en poco tiempo, pero el impacto es muchísimo a futuro. Nosotros hoy en día tenemos, pues obviamente, telemedicina, tenemos obviamente también robots que se manejan a distancia, tenemos obviamente instrumentos que nos interpretan, algunas cosas clínicas. Entonces, la inteligencia artificial de hoy en día prácticamente nos ha alcanzado. Anteriormente, a lo mejor en las unidades de cuidados críticos necesitábamos a lo mejor de algunas fórmulas para hacer cálculos de medicamentos, cálculos de líquidos, situaciones a lo mejor energéticas en cuestión de alimentación de pacientes y demás. Hoy en día existen aplicaciones que prácticamente nos hacen, nos facilitan a nosotros todo este tipo de cosas y solamente ponemos, pues obviamente los datos que nos está pidiendo el ordenador, que nos está pidiendo esta aplicación y boom, de repente automáticamente nos da ahí un número, nos dice a lo mejor que tenemos que hacer, nos dice a lo mejor el resultado de una escala y listo. O sea, no tenemos que hacer más. Esta enseñanza entonces nos ha hecho a nosotros, por un lado, más fácil las cosas, porque tenemos los resultados mucho más rápidos, pero sin embargo, hoy en día no se sabe el por qué se hacen las cosas. Si nosotros le preguntamos a lo mejor a un estudiante de medicina, que a lo mejor una escala muy fácil, como la escala de coma de Glasgow, como se saca, posiblemente a lo mejor tenga alguna idea, pero él se mete a una aplicación, mete la escala de coma de Glasgow y le sale el puntaje. Pero a lo mejor este por qué es cada uno de sus rubros, muy probablemente a lo mejor no los describan 100%, ¿no? Y esto es algo bien importante, porque les vuelvo a repetir, aquí la situación es cómo ha ido evolucionando, de tal manera que, pues, antes se tenía prácticamente una biblioteca en las unidades de cuidados críticos e intensivos, pues para consultar algunos patrones. Hoy en día a lo mejor ya no es así, sino ya es solamente tener toda la información en nuestro celular y de ahí descargar prácticamente toda la información, ¿no? Entonces, la medicina crítica moderna se ha desarrollado a través del tiempo a partir de necesidades de tratar a los pacientes críticos, ¿no? Con enfermedades prácticamente graves, lesiones que obviamente ponen en peligro la vida, ¿no? Traumáticas, obviamente, y que se van a enfocar propiamente en la atención de pacientes en estado crítico. Ahora bien, nosotros sabemos y entendemos que las unidades de cuidados críticos tenemos ciertos criterios para poder aceptar a un paciente. Esto quiere decir que si cumple estos criterios, este paciente puede ingresar a una unidad de cuidados críticos. Si no es así, pues simplemente entonces a lo mejor se puede mantener ese paciente en una unidad de medicina interna, se puede pasar en una unidad de urgencias, o podemos nosotros tener inclusión en nuestros hospitales, unidades de cuidados intermedios, que les llamamos. Para poder ser ingresado a la unidad de cuidados críticos, necesitamos forzosamente unos criterios. Y esos criterios, pues obviamente es el, ¿cómo se llama? El general de lo mínimo necesario que se necesita para que un paciente tenga las condiciones de estar en un área de cuidados críticos. A lo largo, obviamente, de los siglos de la medicina, pues ha evolucionado esta situación, la investigación también ha evolucionado, los avances tecnológicos que decíamos. Hoy un monitor prácticamente me puede decir a lo mejor una interpretación electrocardiográfica y dar sugerencias que a lo mejor tiene una elevación del segmento ST, que a lo mejor tiene hipopotasemia. O sea, ya realmente me está diciendo la máquina, por decirlo de esta manera, un diagnóstico, una sugerencia. Y esto es algo bien importante para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siglo XX, la invención, por ejemplo, del ventilador mecánico fue un avance muy importante, ¿no? La situación de las bombas de infusión, la situación de los antibióticos que ha venido revolucionando, pues todo esto ha hecho que la medicina crítica propiamente haya sido globalizada en un entorno bien importante que es ese paciente que, digámoslo de esta manera, su homeostasis está afectada, vamos a restablecer. Y esto nos va a costar mucho trabajo porque arreglar las situaciones metabólicas y celulares que están pasando en ese paciente con la patología que a lo mejor pueda tener es algo muy complicado. No es tan fácil, ¿verdad? Por eso aquí, en las necesidades de cuidados intensivos, a veces es de mucha estrategia de estar pensando en ese paciente qué es lo que realmente necesita y poder hacer algunas vías para poder haber esa respuesta del paciente. Si tiene una respuesta faroable o definitivamente por todos los esfuerzos que estemos haciendo, no son viables. Decíamos que nosotros nos hacemos, vamos a decirlo así, dependientes de algunos otros servicios, como el servicio de laboratorios, como el servicio de imaginología. Los pacientes que tenemos en las terapias intensivas necesitan forzosamente, constantemente de pruebas de laboratorio, de ultrasonidos, de tomografías, de resonancias magnéticas. ¿Para qué? Pues para monitorizar a nuestros pacientes. Recuerden que decíamos al principio que una parte importante de una unidad de cuidados críticos es la monitorización continua. Y muchas veces también la monitorización continua tiene que hablar con los estudios del laboratorio, con conteo a lo mejor de líquidos, con muchas cosas que nos van a dar a nosotros información de cómo está este cuerpo aceptando el tratamiento que le estoy ofreciendo, pues dependiendo de la gravedad y patología que tenga ese paciente. Es por eso que la medicina y actualmente la enseñanza de la medicina crítica, pues se basan en ser rigurosos, se basan en una situación de disciplina, se basan en una situación de avances tecnológicos, se basan en una situación de actualización de los conocimientos médicos, se basan en el trato constante con el paciente y sobre todo últimamente también un trato humanizado. ¿Por qué hablamos de esto, de un trato humanizado? Sí, porque en efecto sabemos que muchas de las veces en nuestros países la medicina es aparentemente la situación más humanística que hay, pero en la práctica médica ya no es así, ya no es tan humano, el trato ya no es tan digno, las situaciones ya no son tan cordiales, tan empáticas. Y esto, esto efectivamente que afecta a cualquier tipo de paciente. Nosotros hoy en día sabemos que si manejamos bien ese paciente, que si lo ponemos en un entorno en donde este paciente no tenga más estrés del que ya está teniendo con su padecimiento, el paciente va a salir más favorablemente. El paciente va a tener una mejor recuperación, menos tiempos de estancia en las unidades de cuidados críticos. Y esto para nosotros es muy importante. No toda la gente tiene los recursos económicos para poder tener a un paciente en las terapias intensivas. Ustedes saben que las terapias intensivas son costosísimas. ¿Por qué? Por el monitoreo. ¿Por qué? Por la actualización. ¿Por qué? Por la situación científica. ¿Por qué? Por las estrategias. Todo esto es algo bien importante. Cuando un paciente ingresa a una unidad de terapia intensiva, tiene una parte de una esperanza de vida, por un lado, pero por otro lado, también los impulsos, las situaciones de trabajo, la situación de actualización que debe de tener este paciente continuamente es amplio, ¿no? También se marcan algunas diferencias en algunas unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué digo que marcan la diferencia? Porque hay unidades de cuidados intensivos que se especializan en alguna situación muy en particular. Hay hospitales, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, que se especializan únicamente a pacientes que a lo mejor tienen, por ejemplo, quemaduras. A lo mejor pacientes que tienen una situación obstétrica, preeclampsia, ¿no? Y que únicamente nada más se van a concentrar en esa situación. Pacientes a lo mejor que tienen problemas cardiológicos. Pacientes a lo mejor que tienen situaciones neurológicas, ETC o metabólicas, ETC, ETC. Entonces, algunas veces las unidades de cuidados intensivos se vuelven especialistas de una área en particular. Y esto, al final de la larga, la comunicación que se tiene con las diversas áreas de cuidados críticos es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante porque, vuelvo a insistir, ahí la formación me da a mí decir, bueno, pues si a mí me gusta a lo mejor las situaciones neurológicas, yo puedo ir a una de las terapias intensivas que tienen un mejor sistema en la atención de estos pacientes. Y es ahí en donde justamente todo este nivel de lo que viene siendo la situación de la enseñanza, pues va a mejorar en una situación muy, muy específica, ¿no? Como lo decimos en este ejemplo, neurología por ejemplo. Los desafíos, por lo tanto, en la enseñanza, en la medicina y crítica, es de una complejidad sumamente importante, ¿no? El tema tiene que ver con evolución, pues obviamente en primer lugar de los profesores, en impartir la situación de las cátedras, en el entrenamiento que se tiene que dar ese tipo de residentes, que aquí nosotros le llamamos a ese médico que está entrenándose y que en algunos otros países también le llaman de esta manera. Los avances y la investigación que está día con día, que también se están haciendo revisiones, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos son captadoras de información, pero también son productoras de información científica a lo largo, pues de todo el territorio de su país y muchas de las veces, inclusive con un impacto global, ¿no? También nosotros tenemos avances en el campo importante, en donde se resulta esto como una situación de trabajo en equipo, ¿no? Hay que recordar que en la gran mayoría de las unidades de terapia intensiva trabajan médicos especialistas en estas áreas, pero también hay enfermeras especialistas en estas áreas. Y esto entonces se vuelve un entorno mucho más seguro, mucho más académico, en donde este tipo de pacientes entonces tiene un bagaje de atención constante y en donde obviamente nosotros estamos monitorizando estos pacientes. La gran mayoría nosotros sabemos estos pacientes que van a durar quizá una semana, 15 días, no sé, a lo mejor es de larga estancia ese paciente y eso les permite a los que están en aprendizaje poder tener una evolución del paciente, ver cómo ese paciente va evolucionando y cómo este tratamiento que se le está ofreciendo es efectivo o en definitivamente no es un tratamiento efectivo para ese tipo de pacientes que a lo mejor está en la unidad de terapia intensiva. Para superar estos desafíos es necesario comentar la colaboración entre los profesionales de la salud, ¿no? Entre las instituciones educativas también es importante la comunicación y sobre todo entre las entidades hospitalarias. Les decía yo que hay unidades de cuidados intensivos en los hospitales especialistas en algún tema. Por lo tanto, estos especialistas deberían de estar rotando en algunas otras sedes en donde nada más se convierten especialistas en algunas zonas. Y ya si yo voy a dedicarme a eso y me gusta eso, bueno, pues entonces a lo mejor centralizarme. Pero la enseñanza debe de ser global. Vuelvo a insistir, hay terapias que tienen muchos recursos porque a lo mejor están en un hospital privado y tienen muchos recursos y hay otros, ¿no? A lo mejor en un hospital público, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, pues son terapias intensivas que a lo mejor prácticamente tenemos la cama y un ventilador y a lo mejor un monitor y unas bombas de infusión, pero no más. Y entonces esto es algo bien importante porque nosotros tenemos que globalizar esta parte, ¿no? Crear programas de formación en donde obviamente se involucren, les decía, estas autoridades hospitalarias, educativas y se centren en la situación práctica es algo fundamental, ¿no? Entonces este aprendizaje actualizado lo vamos a poder lograr también viendo la parte de donde se está manejando ese paciente, pero también viendo desde donde se les está enseñando a los futuros médicos de medicina crítica cómo tratar este tipo de pacientes y obviamente mejorar la situación de accesibilidad, disponibilidad a la enseñanza de la medicina crítica, ¿no? Estos desafíos que estoy mencionando no son fáciles, no son fáciles, ¿verdad? La enseñanza de la medicina crítica en un futuro, pues propiamente evoluciona a unos pasos agigantados, lo que a lo mejor hace 10 años se creería, hoy en día es totalmente a lo mejor nulo o a lo mejor se hace totalmente de manera diferente. Con la pandemia que nosotros tuvimos, tuvimos una oportunidad de conocer un poco más a la medicina crítica. ¿Por qué? Porque evidentemente se hacían procedimientos críticos en las salas de urgencias y eso permitió que la visión de la medicina crítica se ampliara un poco más. Se viera que realmente era una medicina que puede también dar un cuidado crítico, no necesariamente a lo mejor en la unidad de cuidados críticos, sino quizá fuera, con una situación obviamente supervisada, con una situación controlada, pero lo podemos hacer, podemos brindar esos cuidados críticos en otras áreas en donde no necesariamente tiene que ser la parte de la medicina crítica, ¿no? Entonces, gracias a estos avances agigantados que hemos dado en el campo, prácticamente estos tratamientos sean cada vez mejores, cada vez personalizados, porque también nosotros sabemos que al ingresar un paciente en la unidad de cuidados intensivos, muchas veces ese familiar no puede ingresar. Ese familiar a lo mejor tiene restricción de acceso, inclusive a lo mejor tiene que hacer todo un ritual, vestirse, lavarse y eso para poder ingresar y no poder contaminar obviamente a los demás pacientes, a su familiar obviamente y ni a los demás pacientes. Entonces, esta personalización de las terapias intensivas está haciendo que se humanicen cada vez más, que sean más conscientes que ese paciente necesita de sus familiares, necesita de ese apoyo y siempre lo he dicho, aunque ese paciente tenga un tubo en la cabeza y esté sedado, ese paciente escucha, ese paciente sabe, ese paciente percibe a su familia cuando le habla, cuando le toca, cuando a lo mejor está ahí. Y eso, eso pienso que es de un impacto totalmente benéfico para el paciente. Por lo tanto, también la enseñanza de la medicina hoy en día crítica, se utiliza mucho la situación de la simulación. Como ustedes bien lo saben, la simulación es una técnica de enseñanza que se ha utilizado para recrear situaciones clínicas de la vida en un entorno controlado, obviamente, y esto permite a los profesionales practicar habilidades, por un lado, procedimientos, por otro lado, y poner, perdón, y no poner en riesgo a un paciente, sino que estas prácticas de simulación son prácticas seguras que van a permitir la enseñanza, la adquisición de habilidades, pero de una manera y de un entorno seguro, ¿no? La simulación es importante porque mejora la seguridad del paciente, mejora la calidad de la atención médica con las prácticas complejas, ¿verdad? Hoy en día es fácil poder recrear un escenario de alguna patología que a lo mejor tiene un paciente críticamente hablando y someterlo a la parte de la simulación. ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Qué momentos estuvieron bien? ¿Qué momentos estuvieron más? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo podemos darle un entorno a lo mejor en donde exclusivamente lo que estaba mal en la atención de esos pacientes era la situación de comunicación? Porque a lo mejor todos son expertos, porque a lo mejor todos hacen las cosas bien, pero un simple error en la comunicación que pueda tener el médico con la enfermera, el médico con su subordinado y demás, puede tener graves consecuencias, ¿no? Puede tener graves consecuencias. La calidad de la atención médica en las prácticas complejas, decíamos, de alta fidelidad, puede enfrentarnos a estas situaciones. Hoy en día, hoy en día sabemos que se hacen procedimientos en las terapias intensivas con ultrasonido, guiándonos con el ultrasonido, pues obviamente para minimizar los riesgos y tener pues media situaciones en donde no, no, este, ¿cómo se llama? No expongamos al paciente a una situación secundaria de ese procedimiento, ¿no? Otra de las partes importantes con simulación es la intubación. La intubación prácticamente hoy en día, nosotros enseñamos a los estudiantes de medicina a intubar una, dos, tres, cuatro, cinco veces, cuando domina las cosas, entonces a lo mejor ahora les ponemos tiempo, ¿verdad? A lo mejor tienes que hacerlo en dos minutos, tienes que hacerlo en un minuto, ya lo hiciste en 30 segundos, ¿verdad? Y bueno, pues eso, el alumno va creando competencias, va creando destrezas, va creando habilidades, que al final de la larga no es lo mismo, lo sabemos, no es lo mismo, pero ya sabe el camino por dónde ir, ya sabe el instrumento que necesita, ya sabe cómo tengo que agarrar el mango del laringo, ya veo cómo entra el tubo, de qué material es, cómo está, qué rígido le puede estar lastimando al paciente, y muchas cosas de ese tipo, que nos van a hacer que esta enseñanza sea a través de la práctica, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, simuladores de accesos venosos centrales, de accesos venosos periféricos, tenemos también simuladores de intraocios, ¿verdad? Y hoy en día, les decía, algunos fabricantes de sus ventiladores, pues tienen propiamente aplicaciones, aplicaciones que tú puedes jugar para poder ventilar a un paciente, estar cambiando los patrones, estar cambiando las medidas, y esto nos permite a nosotros, entonces, estar interactuando en un ambiente de juego, lo que viene y le llamamos el play game, ¿verdad? Que es jugar para aprender, y esto es algo bien importante, ¿no? Porque ese estudiante que está en entrenamiento, se va a ver mucho más confiado en alguien que nunca vio y se enfrentó a conectar a un paciente, pues ahora sí que a un ventilador. El que ya tuvo más experiencia, el que estuvo jugando, el que le estuvo picando, bueno, pues tiene un poquito más, a lo mejor de confianza en poder hacer el procedimiento, ¿no? También tenemos simuladores de cálculos de dosis, de bombas de infusión, y también tenemos los procedimientos como, por ejemplo, la colocación de sondas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos tener un simulador de sonda Foley, y en donde la persona se va a ir entrenando para poder colocarla, y eso es algo súper importante, ¿no? Y hoy en día, lo que está, pues vamos a decirlo así en boga, pues es la situación del ECMO, que también se están haciendo el aprendizaje con simulación, conectar a este paciente para trasladarlo a una sala y luego regresarlo y desconectarlo, ¿no? Entonces, también se está trabajando con situaciones importantes en ECMO, en simulación, en casos, para poder tener estas habilidades, ¿no? Bueno, les decía que es un trabajo en conjunto esta parte de la enseñanza, es algo que deben de involucrarse forzosamente los programas de estudios de cada sede hospitalaria, los programas de estudios universitarios, también que tengan los avales necesarios para este tipo de subespecialidades, y dar cobertura a las necesidades de los avances científicos día con día, y dejar a este tipo de residentes y futuros médicos de medicina crítica una enseñanza muy particular, les decía, muy disciplinada, y que les va a permitir a ellos resolver mejor los problemas que les lleguen estos pacientes a sus unidades de cuidados críticos, ¿no? Entonces, bueno, para concluir un poquito, les digo que la medicina crítica y la enseñanza de la medicina crítica es fundamental en la atención médica, ¿no? Actualmente se encarga de tratar a pacientes clínicamente, críticamente en algunas otras áreas, les decía, para formar profesionales de la salud capaces de enfrentar los retos de la complejidad de atender un paciente crítico. Los retos de atender un paciente que tengo que yo realmente ver muchas constantes de ese paciente, entenderlas, interpretarlas, y accionar hacia un tratamiento es algo que se requiere de un entrenamiento bastante peculiar, ¿no? Y obviamente que se dé una atención de calidad digna y humanizada a ese tipo de pacientes. Es importante también destacar que la medicina ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, ¿no? Gracias a los avances, decíamos, científicos, tecnológicos, prácticamente nosotros tenemos un trabajo muy, muy, muy importante hacia adelante, pero también los avances tecnológicos han hecho que cosas inimaginables, inimaginables en un pasado pudieran estar sucediendo y tuvieran un impacto en este tipo de pacientes. ¡Gracias!